Estamos de vuelta con más noticias. La vicepresidenta Margarita Cedeño puntualizó que la Junta Central Electoral es una institución que tiene la credibilidad sentada por los años de experiencia previa y dirigida por un hombre de prestigio institucional con valores humanos, tanto familiares como personales. Tras ser abordadas sobre los datos de la encuesta Gallup, que refleja que el 55% de los dominicanos duda de la credibilidad de la Junta Central Electoral, Cedeño manifestó que el órgano electoral cuenta con toda la confianza para la población dominicana para dirigir y organizar los próximos comicios. La experiencia previa y ahora sobre todo que está siendo dirigida por un hombre de tanto prestigio profesional, de valores humanos, tanto familiares como personales, pues por supuesto que la Junta Central Electoral cuenta con toda la credibilidad y la confianza para la población dominicana para poder dirigir, administrar y organizar todo lo que tenga que ver con estos próximos comicios que se avecinan el próximo año. Sobre la unidad del Partido de la Liberación Dominicana expresó que esta no está en peligro y que siempre se ha hecho prevalecer los intereses colectivos y públicos por encima de los intereses personales. La vicepresidenta habló tras ser abordada en la Asamblea de Delegadas de la OEA, la cual se está celebrando en la ciudad de Santo Domingo. Señores, y más de 47 mil personas visitaron República Dominicana por concepto de turismo médico, según revela un estudio diagnóstico del turismo de salud en el país auspiciado por el Consejo Nacional de Competitividad. El documento posiciona a República Dominicana entre los principales destinos de turismo de salud en la región, con un aporte superior a los 13 mil millones de pesos al Estado. Esto es una muestra contundente del potencial que tiene esta industria para lograr que el turismo dominicano siga superando cada día más el modelo tradicional y se inserte en industrias especializadas de alto valor agregado. Eso es positivo para el país. Lo que estamos haciendo es, con esta investigación, dándole norte, que es lo que se busca con el plan que se está planteando. Nosotros hemos dicho que estos lineamientos serán incorporados al plan estratégico decenal del Ministerio de Salud Pública, de manera que pueda tener una visión a largo plazo. Durante el acto de presentación de la investigación que se realizó en un hotel de la capital, se destacó la Estrategia Nacional de Desarrollo para el Sector y propuesta de sello de calidad para proveedores de turismo de salud, el cual representa una alianza estratégica entre la salud y el turismo. Además, el presidente del Consejo Nacional de Comercio en Provisiones manifestó que el decreto emitido ayer por el presidente Medina, donde dispone que todas las compras del Estado para programas de alivio de la pobreza, alimentación escolar y otros, se hagan exclusivamente de productos agropecuarios nacionales y directamente a los productores, podría afectar a este sector si no son tomados en cuenta. Jorge Jerez entiende que al gobierno se le dificultará comprar los productos de manera individual a los productores. A uno le compra cebolla, batata, yuca, al otro, o sea, es muy difícil. Sin embargo, el comercio lo que sirve es como un facilitador para juntarle todos los productos y darle servicio al Estado o a cualquier entidad que requiera un servicio. Hay que destacar que el Estado Dominicano no tiene la capacidad estructural para pagar de inmediato a los productores como ellos lo demandan. El que produce 100 sacos de arroz no puede esperar 3 y 4 meses para cobrar. Nosotros los pagamos efectivos y de una vez. Estas declaraciones fueron ofrecidas por los comerciantes al anunciar la realización de la segunda feria de carácter nacional Expo Provisiones 2019, que se realizará el 30 de mayo en la Plaza San Bill. La directora de Proconsumidor señaló que la crema Karo White, que se comercializa en el país sin ningún tipo de control, puede ocasionar daños en la piel de las personas que la usan debido a la gran cantidad de hidroquinona, que esta posee una situación que califica como alarmante. Es por esto que Aniana del Castillo exhorta a la población a abstenerse de utilizar este producto que ven en pantalla. Me refiero a que cremas como esta que están llamadas a despigmentar la piel para hacer un aclarado más homogéneo que algunas personas aspiran a tener, pudieran sensibilizar tanto la piel que le ocasionen rash, que le ocasionen una piel más delgada y que por tanto se le afecte la salud, o bien pudieran incluso generar problemas de complicaciones de órganos importantes, porque el contenido inadecuado pudiera estar afectando a largo plazo, sobre todo el uso. El Castillo dijo además que en 15 días recibirán los resultados de los análisis que les realizarán a la crema para luego determinar las acciones a seguir. El presidente Danilo Medina encabezó un encuentro este martes con los actores del sistema de salud para pasar balance de las metas de la revolución educativa. En el encuentro que se llevó a cabo en el Palacio Nacional, estuvieron presentes el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y otros funcionarios. En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, recibió este martes en su despacho al representante del Banco Mundial en el país, Alessandro Legro-Tragl, quien explicó que junto al gobierno trabaja en tres pilares fundamentales, que son la reducción de la pobreza, promover la prosperidad y hacer una justa disminución de la pobreza. Estamos terminando la fase de consulta sobre esta estrategia que va a acompañar el país hasta el 2024. Y entonces, cualquier insumos que decidimos para trabajar mejor, de manera más eficaz, más eficiente con el país, estamos aquí para escuchar. El funcionario dijo además que el nivel de endeudamiento del país es uno de los más bajos de la región. La dirigente PRDista en la seccional New York, Margarita García, oficializó sus aspiraciones a diputada de Ultramar por esa organización política. Nuestro compañero Manuel Riz en directo con todos los detalles. Paso contigo, adelante, buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Mientras el Partido Revolucionario Dominicano mantiene su litis con el Tribunal Superior Electoral y redefine su rumbo electoral con miras a las elecciones del 2020, aquí en Nueva York, los PRDistas dan a conocer sus aspiraciones a distintas posiciones políticas, con mira, precisamente, a ese importante proceso electoral. En el día de hoy, la destacada activista político y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Margarita García, juntó a decenas de sus seguidores para dar a conocer oficialmente sus aspiraciones a diputada de Ultramar por la circunscripción número uno. Yo digo que ya es tiempo de que una mujer represente esta circunscripción, y no solamente las mujeres van a estar representadas, los hombres también y los jóvenes, toda la comunidad en sentido general. Y el interés es que la comunidad dominicana en el exterior esté dignamente representada, y creo que todas las candidatas que están presentando el Partido Revolucionario Dominicano tienen un gran perfil. Considero que ella puede ser una buena diputada para nosotros, las mujeres, los hombres y la comunidad. Ella, en el día de hoy, ha dado a conocer los hombres y mujeres que constituyen una brigada para apoyarle y salir a conquistar el voto para convertirse en diputada por la circunscripción número uno. Transmitiendo directamente desde Nueva York, Manuel Ruiz, ahora nuevamente el retorno contigo para que continúe con más noticias. Gracias, Manuel, por tu reporte desde Nueva York. Señores, en las informaciones económicas de hoy, más de 600 mil personas pagaron en el 2018 sus facturas a través de sus dispositivos móviles. Ana Hinoa, con esta y otras informaciones de hoy. Adelante. Saludos, buenas tardes. En el informe publicado por el Banco Central de la República Dominicana revela que más de 647 mil personas el pasado año han realizado el pago de sus facturas a través de dispositivos móviles, siendo esto más del doble de las 305 mil 876 operaciones realizadas en el año 2014. Las transacciones realizadas en el 2014 implicaron un valor de 554.1 millones el año pasado, la cual ascendió a 1.234.1 millones de pesos. De hecho, en este periodo 2014-2018, los usuarios de pagos móviles se han multiplicado en el país tras pasar de 495.989 a 933.123, en tanto que a febrero de este año los usuarios ascendieron a 943.883, es decir, que ya se acercan al millón de usuarios. La Unidad de Electrificación Rural y Suburbana impactó positivamente la comunidad Tlaloma en el distrito municipal Mata Palacio, en la provincia de Ato Mayor, con una obra de extensión de redes convencionales, beneficiando así a decenas de familias de escasos recursos, la cual contó con un monto superior a los 8.7 millones de dólares. La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos reveló que el pasado año alcanzó un monto acumulado en los últimos 12 años de 653 millones de pesos en programas de inversión social. Indicaron además que 46 millones fueron destinados a programas de educación superior y primer empleo, asesoría financiera y vivienda, así como proyectos de inclusión y desarrollo social. En los primeros dos meses del presente año, la suma de las compras brutas de divisas entre bancos y agentes de cambio se redujeron un 0.3% al pasar de 6.756.3 millones en 2018 a 6.730.6 millones de dólares en este año, con una diferencia neta de 25.7 millones de dólares, mientras que la venta aumentó un 0.8% cuando entre enero y febrero del pasado año alcanzaron los 6.745.6 millones y este año los 6.800.3 millones para un incremento de 54.7 millones de dólares. Y ya para finalizar, numerosas empresas multinacionales sufrieron este martes aparatosos reveses bursátil luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer más aranceles, agravando así las probabilidades de una guerra comercial que podría desembocar en mayores precios al consumidor. De hecho, la empresa Goldman Sachs duplicó sus probabilidades de que Estados Unidos impondrá aranceles a las importaciones de vehículos este año y disminuyó su pronóstico de que habrá un nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Con esta información concluimos. Queremos que tengan todos un feliz resto de la tarde. Nos vamos a la pausa. Al regreso les contamos que ha detenido la puesta en marcha de la atención primaria en el país. Ya les contamos.